Un reto es un objetivo difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronte. Hoy en día, aprender y construir conocimiento es todo un reto. Navegamos entre millones y millones de datos que necesitan ser ordenados, clasificados e interpretados para así convertirlos en conocimientos. Y necesitamos varias miradas y enfoques. La universidad y la educación enfrentan muy muchos retos. Por eso desde la CONGA, una experiencia pedagógica innovadora, queremos resolver en forma conjunta retos relacionados con la enseñanza y la comunicación de la ciencia a partir de datos abiertos. Te invitamos a un hackathon.